¿Cómo evalúa el actual trabajo de los congresistas? Bueno, este es uno de los congresos con peores, yo diría, indicadores de desempeño. Recordemos que cuando en el 2016 se inicia la gestión en la que fui parte, hasta el 2019, la entidad institucional del país más desprestigiada era el Poder Judicial, eran los jueces y los alcaldes. Ahora, se la han ganado a pulso, la entidad pública, el poder del Estado más desprestigiado del país es el Congreso. Eso explica todo. Entonces tiene que ver con varias cosas. No se hizo una adecuada reforma política. Por ejemplo, nosotros planteábamos en la reforma política de que los partidos tenían que ser fortalecidos en su ideario, en sus principios, en su programa, en el tiempo de militancia, en la formación de sus militantes. ¿Qué pasó? ¿Bajaron el tiempo de militancia? ¿Qué pasó? Se vaciaron de contenido a los partidos políticos. Y ahora lo que vemos es transfugismo al por mayor, corrupción y lobbies al por mayor. Y encima una confrontación con el Ejecutivo marcada por el desconocimiento de los resultados del proceso electoral, aparte de los problemas de corrupción en los que pudiera estar comprometido el entorno presidencial o el mismo presidente. Pero es verdad que la crisis y la desestimación del Congreso viene de esta lucha permanente porque no han reconocido el resultado de las elecciones. El señor Castillo ha manifestado que es una persecución política en su contra y que las inversiones no deberían darse... ¿Debería ser investigado el presidente de la República? A ver, todos los presidentes en ejercicio, y ahí se necesita, digamos, precisar en la Constitución, y de ahí que, por ejemplo, es necesaria una nueva Constitución, aunque varios de los grandes medios se oponen, para mejorar los sistemas de control y de investigación que pueda tener el Poder Judicial, que pueda tener la ciudadanía o que pueda tener el Congreso. Y eso se debería hacer. Ahora, hay que saludar que este sea el primer presidente en ejercicio, después de 30 años, que está siendo investigado. El problema es, esa investigación puede hacerse de manera imparcial y allí la Fiscalía deja grandes interrogantes. O sea, una fiscal que comienza, por ejemplo, a destituir a la fiscal con más de 30 años de experiencia, con uno de los mejores reconocimientos en su labor como fiscal, porque está investigando a su hermana, acusada de delitos de narcotráfico y de corrupción, lo deja muy mal parada. Sus familiares están siendo investigados por temas de colusión con funcionarios, obras en Languía, el alcalde ha sido detenido. Esto también vincula al presidente de la República. Digamos, las investigaciones fiscales tienen que establecerlo. Y aquí yo quiero ser sumamente claro. La Fiscalía tiene que cumplir su rol, dado que es el primer presidente que está siendo investigado, fíjense, el primer presidente en funciones que es investigado. Nunca investigaron a PPK, nunca investigaron a Fujimori, mientras eran presidentes a Guayán, a Guayán, a Guayán, a Guayán, a mí no lo esperaron que termine su periodo. Entonces, tiene que hacer una investigación rigurosa, al margen del manejo político o de la propia falta de credibilidad de su institución. Y si eso ocurre, van a pasar dos cosas. Lo primero es que, o puede ocurrir una interrupción de mandato, y allí las figuras son complicadas, pero puede ocurrir. O lo segundo es que el presidente llega al 26, malherido o como fuere, con un Congreso como el que tenemos, que no se atreve a cumplir su rol de control político, como debe, porque tienen rabo de paja, porque no quieren perder los privilegios que tienen actualmente. Y entonces, la situación puede continuar con un nivel de inestabilidad y con situaciones de polarización que ponen al país en una situación todavía más grave. ¿Este problema se agudiza más con la salida del señor Antauro Humala? ¿No crees? No, yo creo que estamos creando allí un fantasma sobre Oyantumala. Antauro Humala, en relación al tema del descrédito y la crisis profunda en la que hemos incurrido todos los partidos políticos. O sea, el quiebre del sistema de partidos políticos hace que una persona, como él, que no cree en los juegos de la democracia, que tiene un perfil autoritario, pueda conectar populistamente y demagógicamente con poblaciones excluidas. Porque, claro, dice que va a fusilar a su hermano, va a fusilar a su cuñada, ¿no? Entonces, eso puede encontrar en una sociedad autoritaria, como la nuestra, de cultura autoritaria, puede encontrar la justificación para encontrar un respaldo. Y entonces, la respuesta no está tanto en Antauro Humala. La respuesta está, yo creo, en los debilitados partidos políticos que tendrían que producir los cambios, por ejemplo, en el Congreso, que hagan falta sobre reforma política, que tendrían que producir los cambios que hagan falta para perseguir el delito. O sea, ¿cómo es posible? Es una de las propuestas, ¿no? Salió de Castillo que iba a liberar a Antauro Humala. Es parte también de la campaña, creo que estuvo... Yo creo que va absolutamente demagógico y responsable, porque eso, por ejemplo, ahorita lleva a que la Defensoría del Pueblo, ¿no? Y otras instituciones, pidan evaluar si el INPE ha dado o no de manera adecuada la salida, ¿no? Si eso ha ocurrido, peor para la democracia, peor para el propio Poder Judicial, peor para el INPE, peor para el Perú. Entonces, y además, probablemente lo lleve a un año más de cárcel, o a un mes más de cárcel, y lo sobrevictimice. Entonces, yo creo que ese me hace el camino, ¿no? El camino es cómo defendemos las instituciones democráticas, cómo defendemos los derechos de la gente, cómo hacemos los cambios que deberían hacerse en materia educativa, en materia de salud, en materia de reforma tributaria, en materia de descentralización, en materia de lucha contra la corrupción. Esos son los temas de fondo que hay que, entre los partidos políticos y la sociedad civil, ponerse de acuerdo. Si no, están convirtiendo en una víctima a Pedro Castillo, en una víctima a Anta Orumala, y no nos olvidemos que Cajamarca tiene además un tema de cultura popular muy preocupante. Aquí un violador fue convertido en santo, ¿no? ¿Se acuerdan de Bilberto Dán? Entonces, que no conviertan en santos a violadores.